¿Cómo estás? Muy bien, pues, viniste a disfrutar un momentito y a estar en hoy, ¿no? Sí, es que ya la semana que entra empieza mi personaje en El Dragón. Entonces, pues, ya vine como a hacer promoción y a estar en contacto de nuevo con la gente. ¿Puedes saber un poquito del personaje? ¿Esbozamente de qué será? Sí, el personaje se llama Víctor y entra, pues, básicamente a robarle al dragón el amor de la protagonista. Entonces, pues, hacer el triángulo, ¿no? Sebastián, Adela y yo en la historia de amor. Un éxito en Estados Unidos, ¿verdad? Ha sido un éxito en Netflix, en Estados Unidos y en muchísimos países. Y de verdad que estoy súper contento con los resultados y ahora ya en México en Televisión Abierta. Debimos ahorita, hace rato, con Maricín y haciendo ahí un poco de ejercicio. Sí, sí, estábamos ahí haciendo una dinámica de ejercicio en el programa. Y pasándola bien, divirtiéndonos, que es lo más importante. ¿Cómo te ha ido en este aspecto, Daniel? Porque, pues, digo, cerraba los gimnasios. ¿Cómo lo haces? ¿Es que siempre te ha gustado mantener un día? Bueno, yo creo que todos ahora en plena pandemia estamos como adaptándonos, ¿no? A cómo hacer ejercicio, cómo entrenar y, pues, en casa. Yo estoy entrenando en casa, comiendo saludable, con la familia y, pues, teniendo una vida con salud, que es lo más importante. Daniel, en cuestión laboral, pues, ¿cómo te ha afectado, pues, este tema de la pandemia? Pues, debido a que cancelaron proyectos, películas... Sí, pues, mira, pues, como todos, ¿no? Han cancelado proyectos, han cancelado cualquier cantidad de producciones. Pero con fe, con fe de que pronto vamos a volver a la normalidad y que vamos a poder estar entreteniendo a la gente de nuevo en sus casas. Y, bueno, esa es la finalidad. Hay que resistir. Ahorita es momento de resistir, de aguantar y tener paciencia. Oye, tú también, pues, siempre, digo, hemos visto así fotos en donde te gusta mostrar, pues, parte de tu cuerpo y presumirlo, ¿no? ¿Tú te animarías a hacer las fotos que luego hace David Cepeda donde está, digo, con su truza, su calzón o como le llamen, pero, pues, mostrando su parte íntima? No, no, no. No, pues, yo subo fotitos que si en la playa o si voy a subir una foto sin camisa, que esté justificado, ¿no? Que sea en algún lugar donde realmente tenga que estar sin camisa. No, no solamente para generar controversia en redes sociales. ¿Y el OnlyFans nunca te han propuesto hacer llaves que...? No, 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 no. ¿Lo harías? No, no, no lo haría. Eso está completamente descartado hacer ese tipo de... OnlyFans es que subes como un video porno o algo así, ¿no? De ese tipo de contenidos puede ser desde... Tú decides qué es lo que quieres hacer, si es erótico o si es un poquito más elevado. Ah, no, 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 no. Eso no es lo mío. Yo prefiero entretener a la gente con actuación, con música y que es lo que me gusta. Oye, ¿qué gusta tu fan? Bueno, de vez en cuando, de vez en cuando un regalito por ahí. Oye, Daniel, que me da un poquito de tema. Leía una nota en la que decía que un usuario en Instagram te acusaba de fraude por una escuela que era de marketing y él tenía que conseguir cierto punto de como seguidores y además... Como una cuestión piramidal. Una cuestión piramidal. No, miren. Y te acusaba a ti y a otra persona de fraude. Es que, mire, todos los negocios de network marketing, eso se llama redes de mercadeo, siempre tienen haters y muy mala fama, pero básicamente yo lo que les estoy recomendando a la gente es entrar en una plataforma donde se van a educar, van a tener educación financiera y puedan generar dinero. Pues no tiene estafa por ningún lado. Es una empresa registrada en los Estados Unidos con toda la legalidad y no tiene ninguna estafa por ningún lado. Son haters que lo que quieren es, pues, armar noticia y escándalo. Pero nada que ver. Es una plataforma que tú pagas 199 dólares por una inscripción y tienes acceso a estudiar trading, operaciones financieras, básicamente. ¿Dónde está la estafa? Es educación. Claro, claro. ¿Qué le dirías entonces a este tipo de personas que, bueno, no nada más fue, sino... Bueno, mira, nada más les voy a decir que network marketing o redes de mercadeo es una industria que hace más dinero que la NBA, que la NFL y que Hollywood. Entonces con eso ya es una industria gigante donde la gente puede ver una lucecita al final del túnel. Y eso es lo que yo en plena pandemia le he recomendado a la gente que haga. Que vean una lucecita como al final del túnel y pues tengan una esperanza y puedan generar dinero desde su casa. ¿Y la música que viene, mi querido Daniel? Tengo, vengo con un proyecto, tengo varias canciones. Una canción con Paula Arenas, cantante colombiana, que tuvo seis nominaciones al Grammy Latino el pasado. Es una balada, regreso un poquito a la música romántica y también vengo con una canción urbana movida. ¿Es composición tuya o...? Conjuntamente con, o sea, la de la balada sí. Es con, yo y Paula la escribimos y la otra es con Rey el Auténtico que es productor de Daddy Yankee y de diferentes productores. Perfecto, pues enhorabuena. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. 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 Bye.